Todo está listo, hemos creado la atmósfera para darle a tu mente y corazón, lo que mueve al mundo La revelación de la música norteña La, 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 la revelación de la mu, mu, música norteña Trayendo el concepto musical que impacta en todos los gustos Tengo grandes cicatrices en el alma El que quiera las imágenes me lo podrá Tengo grandes cicatrices en el alma Pero que era un poder, un problema Una mosca no hizo todo Mi rechito quedó abandonado Desde que te fuiste, muy triste quedó Tengo grandes cicatrices en el alma Un eco que vibra terrible, un eco que vibra terrible. La voz del pueblo, hecho desde el corazón, y para el corazón de cada uno de ustedes. Y tu amor, perfecto, bien, es atrapado, sin serida. Prepárate para el fenómeno musical que invade con su ritmo. Que invade con su ritmo. Los puntos más concurridos de la geografía del espectáculo. Y aquí están los provocadores de este asalto a tus sentidos. Los nuevos, los nuevos, los nuevos, los nuevos, por el señor.